Pensar en la fabricación de cosméticos e insumos de cuidado personal nos puede remitir a procesos químicos e ingredientes artificiales. Sin embargo, hay un sector de la industria de los cosméticos que atiende a los consumidores que buscan productos que usen menos materiales dañinos al medio ambiente. Estas empresas ofrecen productos de belleza con un ingrediente de base natural, MACUA. Con las ganas de hacer un proyecto ecológico, las socias de MACUA se inspiraron en crear productos de belleza, cosméticos y bienestar que fueran saludables para la piel y el cuerpo. A Milena Villalobos Luján, junto con sus socias, les llevó alrededor de dos años investigar diferentes materiales biodegradables, fórmulas para crear jabones y shampoo que tuvieran un mínimo de contaminantes. Actualmente cuentan con más de 50 variedades de jabones, una línea de cremas, perfume corporal, shampoo, sueros faciales y tónicos. Han logrado puntos de venta en Morelia, Zacatecas, Aguascalientes, Guadalajara, San Luis Potosí y Durango. En la comunidad de Jesús del Monte, a 6 minutos del centro Fox, la familia Sánchez produce leche de cabra. Aridai Sánchez quiso darle un diferenciador en base a los beneficios que tiene esta leche para la piel, por lo que comenzó a elaborar cosméticos bajo la marca Espabra. La leche de cabra tiene una molécula de grasa de menor tamaño, lo que la facilita ser absorbida por la piel, es rica en vitaminas A y E y además es hipoalergénica y aclarante. Desde hace 6 años la empresa Pew arrancó como un negocio enfocado a los cosméticos naturales, pero tomando como su fuerte la maquila a otras empresas, que a su vez realizan venta por catálogo en clínicas de belleza y spa. Fabio Vargas, director general, decidió agregarle un toque de la era actual, estandarizando los procesos de producción y profesionalizando su formulación sin perder el toque artesanal. Para am.com.mx, Rocío Terrazas.